La Mesa de la Unidad Democrática afirmó a través de un comunicado que la crisis que vive el país es consecuencia de la aplicación de un modelo económico que ha destruido el aparato productivo, generando mayor inflación, desabastecimiento y corrupción. En el documento, la Mesa de la Unidad sostiene que el descontento popular es inocultable y el empobrecimiento de importantes sectores de la población resulta insostenible. La organización opositora señala que las medidas económicas, anunciadas hace pocos días por voceros oficiales, se tradujeron en una nueva mega devaluación del Bolívar y advirtieron que el Gobierno Nacional busca provocar un ambiente de caos que apunte a la ilegalización de la oposición democrática. Consideran que esta es una estrategia para prevenir una derrota electoral en los próximos comicios legislativos.